José. José se llama él. No, no, ese es un apellido. ¿Es un apellido? Apellido José. ¿Cómo? Sí, sí, él es José. Y como vienen de San Isidro, cualquiera lo confunde y dice Los Gose. Los Gose. O los disfruté. Los Gose. Ellos gozan como quieran. ¿Cuál es tu nombre? Anabel. Anabel. ¿Y el caballero cómo se llama? Jester. ¿Jester? Jester. Espérate, Jester Day. No, Jester. Jester. No, este nombre. Los José y entonces el nombre que parece ser apellido. Es rarísimo el nombre. ¿Tú no te sabes el nombre de tu pareja? Sí, Jester le dice. Pero su verdadero nombre es Jester. Ah, pero háblame así porque yo pensaba que era Jester. Y le dicen. Jester. Jester. Le dicen Jester por las patillas que él se bebía. Es una Jester. Muy buena, Aguiló. ¿El qué? Una Jester. ¿Tú sabes la Jester? La Jensen. Esa también. Esa es una raíz, eso es jengibre. Ese es el jengibre. Muy bueno para el asunto. No, buenísimo. La gente toma jengibre por la mañana, por la tarde y por la noche. Es buenísimo. ¿Te ha ayudado? ¿Te ha ayudado? A mí me gusta muchísimo el jengibre. Por eso es. Claro que sí. Pero hablemos de ellos. José. José, ¿cuánto Jester tú te dices? Jester o Jester. ¿Cómo te gusta que te digan? Jester. ¿No? ¿Tú conociste a Anabel? Bueno, Anabel yo la conocí en el Sánchez Payá por una prima. Por una prima. Una prima que era amiguita mía. Un día donde yo le dije a ella que yo en ese tiempo yo usaba trenza. Y la que te gustaba era la prima también. La prima. Míralo ahí. Yo la pegué a Guiló. Me dijo, ah, yo tengo una primita que hace trenza. Entonces yo cogí para su casa a hacerme la trenza. ¿Te hizo la trenza y no le preguntaste el nombre? No, no, la cual. ¿Cómo fue? No llegaste a esa trenza. Porque en ese momento yo me puse una uña y entonces no me la quería dañar. Y yo le dije que no podía. Ah, ok. Estabía donde unos chinos. Ajá. ¿Tú no le ibas a devolver? ¿Tú no le ibas a gastar dos veces a los chinos? No. Y le dije que no, que no podía hacerse. ¿Y para cuándo lo referiste la cita? ¿Cuándo se la diste? No, yo no le di cita. ¿Le dijiste que no lo podía hacer? Como esto fue un 25 de diciembre. Eso sí que las mujeres tienen una precisión para la fecha. Y al otro día, él llegó a buscar a mi prima. Al otro día. Ajá, ok. Eso dijo él. Está bien, vamos a ver, porque yo quería saber si tú le habías dado cita. Llámate a la prima, cuéntame. Llamé a la prima, entonces una vez provoqué con la prima de una vez. Al otro día. Sí, una salidita. Al otro día. Para entonces ya una braya más cercana con ella. ¿Y la prima se confabuló contigo? Sí, porque era mi socia. Como dicen los muchachos, ahora se complotó. Sí. No, pero esa era mi socia. Pero te gustaba la prima. No, no, no. La prima no le gustaba. Déjate de eso, yo soy un hombre serioso, me ve. Se me ve que soy ser. No, no, por eso que lo estoy diciendo, porque no se le ve. No se le ve. Entonces, fuiste con la prima. Sí, fui con la prima y de ahí cogimos para la avenida España. Y tú, ¿para dónde? Tu prima te invitó de una vez y tú aceptaste porque era con tu prima o porque te gustó Giselle? No, yo acepté porque fue mi prima que me dijo, exacto. ¿Pero tú no estabas pensando en ese muchacho? No. ¿Y el que él fue como todo? No me gustaba para nada. ¿Por qué? Es un hombre con prensa. ¿En qué él fue? ¿En qué él fue? Él estaba en un carro. Él andaba en su carro. ¿Y tú no te estás dando cuenta que tu prima te estaba vendiendo? Sí, lo que pasa es que mi prima en ese momento estaba en la universidad. Ajá. Y la atracción de ella para que él lo llevara a la universidad era por mí. Ah, bueno, ya te había hablado con la prima. Señores, uno cree que los hombres son sabios. Ok. Ya la prima le había dicho a ella, mírame el favor, cógemelo suave con el loco. Porque él es el que me lleva a la universidad. Exacto. Y si tú no te enfrías conmigo, ¿fue así? Ajá. Ok. Él no me va a llevar. No me va a llevar. Porque la lleve y la trae. Entonces ella está contigo en Novela 19, cerca donde yo vivía. También. Eso era un palo para ella. Llevarse a ella y al novio. Exacto. A los dos lo llevaba él. Sí. Porque estaba enamorado de ella. Exacto. Ella por eso aceptó la invitación y el beso de la boca. Y ahora sabemos por qué se quedó callada. Ok. ¿Tú no sabías esa? No, no sabía. Ahora es que él está desayunando. Mira en la cara. Ahora es que él sabe esa baña. Señores, las mujeres son una cosa. Sabe más que tú. Hay cuántos detalles. Él quería que se la había comido y que la besé. Qué sorpresa te da la vida. Me la comí. Me la chulé. Mira cómo usted vino a revelar eso. Sí. Y seguiste entonces enamorándola. Sí, seguí enamorándola. Entonces volví otra vez. ¿El día de entrar a un lado pasó algo ese día? No. ¿No? ¿Bailaste pegadito con él? Sí, bailé los reguetones. Los reguetones. Lo quemó. Los reguetones. Ajá. Perrearon. Exacto. Le perrió. Entonces esa noche lo perreaste bien. Sí, bailé pegadito. Lo bailaste. Sí. ¿Y qué pasó después? No, después yo me fui para mi casa. No pasó nada. No pasó nada. ¿Y cuándo tú decidiste darle amor a él? Pues ya tú sabías que estaba en ti porque tu prima te lo dijo. Como al mes, sí. ¿Qué pasó? Ya no metimos forma. La prima te dijo, mira, si no le da amor ahora no me va a llevar. No, ella no me dijo nada. Ya después fui yo. Exacto. Y tu madre, ¿cuándo le dijiste que tenías amores con ese muchacho? Al final ya porque no lo aceptaba. No lo aceptaban en la casa. ¿Al final de qué? Ya cuando yo tenía un poco más de tiempo con él. ¿Y qué tiempo tenían de amores? Ya yo tenía como dos meses. Dos meses. Ya yo le dije que fuera a mi casa. O a la casa. Exacto. No lo aceptaban tan bien, pero más o menos. Uno se sentaba aquí y el otro aquí. Como que eran amigos. Amigos, pero era tu novio. Exacto. ¿Y cuándo deciden ustedes casarse? Uf. Se jaltaron. Bueno, nosotros estábamos con madre como de cinco años. ¿Cinco años de amores? Tú yendo a esa casa. Ah, pues que hombre loco. Todos los días. Todos los días. Sentado ahí en esa sala en el espallazo. Claro, está. Uno salía en el transcurso de los cinco años. Uno salía. Como tú tenías permiso, daba tu vueltita. Claro. Sí, porque después yo también me gané el cariño de la mamá. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero cinco años. Cómo es correcto. Cinco años. Te ganaste el cariño de la mamá. Y a los cinco años, ¿quién decide casarse? ¿Qué pasó? Él decide que vamos ya, que estamos cansados de lo mismo, que vamos ya a juntarnos. Y de que se mueve, decidimos a juntarnos. Que ya el mueble tenía el trasero del dibujado, Aguiló. Ya, por supuesto. Se lo dijiste a la suegra y aplaudieron, me imagino. No, yo no se lo dijiste a la suegra. ¿Y qué pasó? La suegra, muchas veces, cuando uno salía, ella nos decía, ella se quillaba, porque ella entendía que cada vez que uno salía, uno iba para un hotel. Oh, y te lo llevó a decir. Y no era cada vez. Pero yo me daba cuenta porque ponía su cara y cambiaba su temperamento. Pero eso no pasaba cada vez. No, no pasaba cada vez. Entonces, muchas veces ella decía. No, exacto, ñaña, que usted tiene razón. No era cada vez. Era una vez sí, ¿cómo era? Algunas veces. Claro, porque no somos locos. Ay, Dios mío. Son cinco años. Como ella lo ponía. Ella lo ponía que usted iba todos los días. Ella llegaba y empezaba a darle nariz a esa muchacha. Entonces. Huele jabón. Ya. Ese era el miedo. Entonces, ¿qué pasó? Huele jabón de fuego. Ella a veces nos decía, múdense, múdense, mis hijos, múdense. Ya, más que no me dejaba, ok. Sí, entonces yo hice, fui haciendo mis amarras, conseguí una piecita barata en ese entonces. Dejate la trenza. Entonces le dije, vámonos. Hablé con ella por teléfono. Ve preparando tu bulto. Que estoy llegando. Sí, entonces cuando la mamá comenzó a ver que era de verdad que me la estaba llevando. Ajá. Lo lagrimon. Ay, pobrecita. No se mude. Dije, no se mude. No se mude. ¿Y hace qué tiempo de eso, mi amor? Ya hace tres años. Tres años. Si tienen hijos. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? El primero tiene dos y el segundo tiene uno. Ah, pero. Qué chulo. Espérate, tres años. Sí, fue. Me salió embarazada de una abeja, muchacha. Oh, pero bueno. Sí, porque eso fue ya. ¿De una abeja o antes? ¿Eh? ¿De una abeja o antes? No, yo digo de una abeja en el sentido que me va uno primero y después no pasa mucho tiempo y ya está embarazada. Ella sola, ¿no? Sí, ella sola. Ya vejemos. O sea, cinco de amor y tres casados. ¿Cómo se llaman los muchachos? Jance y Yadiel. Lo vemos en pantalla mientras los José se ponen en posición de juego. Ya saben lo que tienen que hacer. Hoy nos vamos con los limones de nuevo. Tres limones tienen que pasarlo. Entrándolo por la pierna derecha y sacándolo por la izquierda, colocándolo en aquel recipiente de cristal. La parejita que lo haga en el menor tiempo posible consigue cuatro puntos. La que lo haga en el segundo menor tiempo, tres puntos y así sucesivamente. ¿Cuál es el tiempo límite, Aguiló? Tiempo máximo, tres minutos. Y el tiempo corre cuando diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Vamos a ver. De inmediato comienzan los José, que vienen desde la autopista San Isidro a subir limones por esas piernas. Yes, sir. Y Annabelle están ahí. Él está dando instrucciones y ella está ahí subiendo ese limón. Por eso, Jim, ahí, cuidado. La coquillita y el asunto de Juan Liguerra. Viene bajando. Dice ella. Dice el que se le bajó. Parece que ella le metió dos limones o no sé. Que ella estaba dándole para abajo por el otro lado. Viene bajando el primer limón. Tenemos en este caso de los limones un tiempo máximo de tres minutos para que la pareja que viene desde la autopista San Isidro ponga. Ahí puse el primer limón. Para que pongan los tres limones. Tenemos a los José, Giselle y Annabelle. Él le sigue dando instrucciones a ella para ver, para que no vaya a ser que le latima una herida. Parece que él se cayó de un motor. Tiene unos puntos ahí. Ahí viene subiendo el segundo limón. Y aquí es donde ella se confunde y se le devuelve para atrás. Viene, cuidado, que nos vaya a guardarlo por ahí. Viene para abajo el segundo limón. Ella está ahí con muchísima... Bueno, él es de los muchachos serios. Ya el de esas trenzas eran antes. Viene el segundo limón. Ya él no usa pantalones pegaditos. Esos pantalones suben fácilmente. Los limones por ahí. Ya vemos cómo el tercer limón va casi, casi por el muslo. Por el muslo derecho. Subiendo el segundo limón. Ella es... El nombre de ella es Annabelle. Y está muy concentrada ahí. Se centró. Cuidado, muchachos. Ah, qué problema. La gente que sintonizó ahora no es nada malo. Es jugando que estamos. Ella no estaba cucuteando. Es pasando al tercer limón. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Eh, ahí. La repetición como comenzaron. Ella son los dos que vienen de la otra. Que están hicieron pasando con limones. Como fue el primer limón. Pipi, pipi, pipi. El primer limón en el segundo limón. Ella también lo hizo con muchísima rapidez.